mis amigos de Tamazula 4x4 estamos una vez más aquí en la ciudad de Oxnard grabando un videíto, venimos al SWATME, al tianguis el día de hoy miren hay muchos juguetitos ya ahora, ya volvieron a abrir después de la pandemia un poco más, venimos aquí a dar la vuelta, a distraernos nada más a caminar, pero como pueden ver todavía todo el mundo está todavía con sus tapabocas todo el mundo, no hay mucha actividad, te digamos, pero ya se mira un poco más, un poco más que antes pueden ver, volvemos otra vez nuevamente en la ciudad de Oxnard en el tianguis, o SWATME, como le quiera llamar aquí pueden encontrar zapatos, pueden encontrar de todo la gente va, la gente viene está un poquito soleado, en la mañana estaba estaba nubladito pero de repente se se vino el sol nuevamente, aquí puede mirar pantalones para para damas este, botas, miren de todas las botas para los pequeñines otra vez los carritos música puede ver las bocinas por allá hay muchas cosas que ver muchas chácharas chachareando todo mundo aquí perfumes según, pero no son pues de buena marca pero perfumes puede ver las gocinas a lo lejos vamos a seguir grabando frutas frutas música pues todo como puede ver un poquito ya ya esté a la normalidad se puede decir aquí venden de todo miren venden como gotas para el sueño allá puede ver a lo lejos mango de todo vamos a caminar vamos a caminar por aquí al lado andamos aquí en el SWATMI de la ciudad de Oxnard California puede ver mucha gente michoacana puede ver este puede ver este Jalisco mire aquí también hay pitayas no sabemos cómo den la pitaya pero imagino que ha de ser cara porque muy poco se mira la pitaya toda la fruta cacahuates mango de todo tienen acá mire vamos a a preguntar en un rato más a ver cómo está todo por aquí bueno mis amigos vamos a seguir mirando aquí venden de herramienta por acá venden productos secos chiles piloncillo charales de todo vamos a seguir mirando aquí vamos a ver si venden nuez que quiero comprar nuez parece que si tienen la nuez vamos a ver a ver a cómo acomodar la libra yo creo que después al regreso vamos a comprarlo porque ahorita vamos a seguir mirando aquí también hay nuez vamos a ver a ver a cómo nos dan la libra de este lado esta es la más está mejor esta nuez la otra era de diferente clase ahorita vamos a seguir mirando la fruta mire cómo puede ver ya se mira más actividad porque todo esto estaba cerrado en tiempos de la pandemia no abrían hasta hace poco parece que tienen dos o un fin de semana fin de semana pasado que abrieron y vamos a venimos a caminar a ver que que hay de nuevo y pues seguimos adelante seguimos adelante grabando un videíto más mis amigos de tamazula 4x4 voy a seguir yo caminando por aquí mirando todo esto y al rato nos miramos si les gustó el videíto pues denle like síganos esto es tamazula 4x4 adiós 2x4 2x4 2x4